¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Gracias a toda la gente que está viendo en este momento en el estreno. Los que no están en el estreno porque no activaron su campanita se pasan. Y por si acaso hoy día hay dos partes exacto. Así que espérenla. Es que hay mucho chisme, no es mi culpa. Vamos a comenzar rápidamente entonces porque la Charly quedó loca, muda, sorprendida. ¿Qué pasó? Pues ella estaba haciendo un videíto así de lo más tranquila. Cuando la Taylor Swift le dice ¡Hola, tú eres adorable! Y yo dije, ¿qué? ¿Es amiga de la Charly? O sea, tú eres adorable, le dice. No les digo, quedó loca. No sabe qué decir. Todos quedamos así, Charly. Me etiquetaron en unos videos que yo también quedé loca y muda. ¿Ustedes sabían de la historia de Guayna con Lily Pons? Pues yo sabía de que ella lo había choteado al principio. Le dijo como que no, papito, ahí no más. Y cuando él se fue, a ella le empezó como a dar esa cosita que ya no tiene la atención del otro. Entonces se empezó a conquistarlo y así fue como sucedieron las cosas. En grandes términos. Le estaba gustando, yo le estaba gustando a él. Empezó a enamorarse. Y yo soy una persona que cuando estaba con él, yo decía, ¡Ay, me tengo que tomar para estar con este! Me dijo, Lele, yo te amo. Y yo dije, ¡Te lo juro! Él me dijo, yo te amo. Y yo te lo juro, perdón, pero yo estaba en el teléfono cuando él me dijo esto. Estaban en FaceTime. Y yo estaba texteando y le dije, ¡Oh, gracias! Le dije yo, ¡Ay, gracias! Pero ahora nos comenta exactamente que hizo todo un plan macabro para enamorarlo. Me gusta Guayna. Me gusta Guayna, ya pasaron tres meses, pero yo lo voy a conquistar. Hola, Sebastián Yatra. Tú vas a hacer una canción con Guayna que se llama Chica de Al. Ok. Lo que yo quiero es que tú me ayudes a conquistarlo a él. Y Sebastián dijo, pero yo ni conozco a Guayna. ¿Por qué lo voy a invitar? Entonces hicimos fiesta, invitamos a Guayna. Nunca vino. Otra vez. Sebastián, ¿va a venir? No, no va a venir. Hablé con él, dije, vamos a hacer sete nota. Y dijo, ok, vamos a hacer sete nota. No lo quería hacer. Hicimos sete nota. Y ahí dije, yo voy a meterle a esta canción para que lo tengo que ver todas las veces porque tenemos que hacer mucha prensa. Guayna, tienes que venir acá porque tú sabes, no porque quiero janguear, porque tenemos que hacer esto para la canción. Le mandé textos a mi familia a qué decir a Guayna cuando llegara acá. Llegó Guayna. Libreto y todo. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Lele? Tú te ves increíble. Y yo así, y yo así. Siguió haciendo. Él decía, yo quiero ir a los Dodger Games. Y yo dije, mira, yo tengo dos tickets acá. Si quieres venir conmigo. ¿Entendés? Entonces, yo dije, de todo. Es ahí donde la gente empezó a criticarla porque uno decían de que era como tanto A, C, O, S, O. Y si hubiera sido un hombre ya lo estuvieran tachando. Que esa no es la manera de entrarle a alguien. Que prácticamente manipuló todo. La gente no estuvo contenta con lo que contó la Lele Ponce. Pero me imagino que esta historia la sabe Guayna. Entonces, todo está claro entre ellos. Y sí, sí, hizo bastantes cositas para enamorarlo. Otros que estuvieron enamorados y nosotros no lo sabíamos. Era Samir con Sofía Castro. Ellos tuvieron una relación. Terminaron. Pero, ¿dónde viene el problema? Es de que el chico se sentía mal. Y estaba, pues, colocando cosas en su Twitter. Porque él quería expresar sus sentimientos. La cosa es que el hate le llegó a Sofía. O sea, donde ella sacó unas historias diciendo que sí. O sea, que no le llegue nada. Que ella no tiene la culpa de nada. La mejor decisión que yo pude haber tomado fue haber cerrado mi Twitter. Porque conociéndome que soy muy peleona y muy explosiva. Yo estaría jugando hacia un juego de indirectos muy desagradable. Y ante cualquier cosa mala personal mía que me pueda afectar. Yo prefiero quedarme callada. Pero me molesta mucho que la gente haga cosas sin pensar en cómo te pueden afectar a ti. Samir también colocó un post inmenso diciendo de que no malinterpreten las cosas. Que él solamente quería mostrar lo que estaba sintiendo. Y que no necesariamente tenían que llegarle con hate a Sofía. A las finales los dos colocaron un post que todo está bien. Que no se odian. Y que se quieren mucho. Y ella también puso que lo quieren mucho. O sea, todo quedó bien amigos. No vayan a tirar hate. Gracias. A la que le tiran bastante hate es a Melissa. Melissa, sí, la ex novia de Eddie. Pues dicen de que sigue haciendo contenido. Mandando indirectas a su ex. Y ella reacciona acerca de todo esto que le llega. O sea, de verdad. Me he sentido acorralada en el aspecto de... Veo que me tiran tanto a mí. Que he estado así, niñas, miren. Así. De grabar un video y salir a decir la verdad. Con pruebas y con todo. Yo soy de la idea de que si tienes un problema con alguien. Lo arreglas con esa persona. No tienes por qué estar exponiendo a la gente ni nada. Entonces, por lo mismo no hago... No digo... No hago caso. No es normal que... Si... No sé. Si estoy cantando algo de amor o de desamor. Ya luego tiene nombre y apido. O sea, eso no es justo. Vean. De verdad. Ya está. Me da miedo cantar. La cosa siguió cuando ella coloca este video. El día que te cases. Llegaré a tu boda sin invitación. Y haré el brindis. Ojo chico. Todo el mundo dijo. Si vas a ir a impedir la boda de Lady con la Mitch. Y luego volvió a publicar. De que viendo el mundo arder por un post. Que no tiene nombre ni apellido. Igual todas las cosas que ella coloca en su TikTok. La relacionan con Lady. Ya. Yo me puse a ver los videos. Y todo tiene que ver. O sea, si ella respira también. Está respirando por Lady. Cuando llegas a su boda sin invitación. Y brindas. Ay, no sé. Hice algo. Subí algo así. ¿De verdad? ¿De verdad? Solo fue como. Yo estaba vestida de blanco. Fue lo primero que pensé. Como, ay, en una boda. Entonces. No sé por qué la gente relacionó con tal persona. Y dije. No manches. Cuando te salen los comentarios. Vi que la gente estaba haciendo corajes ya gratis. Y yo me estaba riendo. Porque dije. No, oigan. Es que esto ya está mal. De verdad. Está bien mal. A todo caso. Eddie y Mitch. Que son los involucrados. Ellos están felices con su vida. Es más. Mitch acaba de recibir la placa del millón de suscriptores en su canal. Y está contentísima. Ni al caso. Con lo que está pasando en el otro lado. Tranqui. Tranqui los fans. Tranqui. Cada uno por su lado. Luego me etiquetaron también en un video. Donde esa chica estaba haciendo un trend. Pero, pero, pero. Ahí mismo. Leslie Polinesia también hizo un trend. Con los pasos un poco parecidos. Entonces la chica hace. Un dúo diciendo de que son sus mismos pasos. Y que como ella es famosa. Pues recibe más apoyo. Obvio. Empezaron a decir que nada que ver. Que solamente el primer paso es el mismo. Pero después son diferentes. Pero ustedes ahí pueden apreciarlo. Saber si se parecen o no se parecen. Me etiquetan en este video de Legna. Yo no sabía que estaba pasando. Y ponen. Lo hizo de nuevo. Hizo de nuevo. ¿Qué amigos? Pasó otra vez. Y era porque se puso a cantar. Ay. Como son. Que no quiero nada. Pero cuando se me acerca quiero tal. Ay amiga Legna. Después me vinieron a decir. De que la Kimberly Loaiza. Con el Juan de Dios. Era José Gregorio. Estaban en el live del estreno. De la música de la Kenia. Entonces ahí están diciendo. Palabras bonitas a la Kenia. Y pues no. Yo creo. Que ellos no son. Que tal vez es gente que sí. Tiene el mismo usuario. Pero que no son ni la Kimberly. Ni el Juan. Ellos están ahí. Ensayando en Telemundo. Sus canciones. Su reggaetón. Que van a salir en así. Baila. Y no creo que estén pendientes. Viendo si ya estrenó o no estrenó. O sea. Cada uno. Como digo. Cada uno por su lado. Los fans. Ay. Me estoy dando cuenta. Que los fans son los que arman. Ay el revolú. Y hablando pues de Kimberly. Su hermana. Stephanie. Estuvo en un live con Jimena. Y siempre le pregunto. ¿Por qué no vive con Kimberly? Y yo decía. ¿Por qué viviría con ella? No. Yo vivo aquí en Mazatlán. Entonces me preguntan. Ay. ¿Por qué no vives con Kim? ¿Cómo voy a vivir con Kim? ¿Por qué voy a vivir con ella? ¿Sabes? Pues es tu hermana. Ajá. Pero porque voy a vivir ahí con ella. No sé. Se entiende. Se entiende chica. Ay yo digo. Con mis papás. ¿No te gustaría ya mudarte de tu casa? Pues ya hay que ser mayor. Además estuvo hablando de su ex. Y que tanto la chipean con el César Pandoja. Y que nada que ver. Que es como su hermano. Amorosa. Mira. Que anduve con mi ex. Mi ex. Terminé con mi ex. Cuatro meses. Qué horror. Viene de excremento. Stephanie. Deberías aprenderte. Ok. Siguiente pregunta. ¿Te molesta que te shippen con César? Pues no. Ya. Ya me acostumbré. Pero decía como de que. Qué rollo al principio. Porque. Pues toda la vida lo he visto. Y es como. El hermanito. Un hermanito. Lo conozco desde. Hace muchísimo tiempo. Y tenía como. Unos diez años. Siento raro pues. Es como. Que. ¿Por qué me shippen con él? Es como mi hermanita. Y hablando de César. También JJ. Expresó lo que sintió. Cuando César ganó. Los Kid Choice Award. A mí hace rato. Me preguntaron. ¿Te molestó que César. Haya ganado el Kid Choice Award. Si no tú. Y yo. Sí pero. Pero no sé. Yo hasta lo felicité güey. Le mandé un mensaje. Por privado. Le dije. Felicidades. Claramente yo me saqué de pedo. Yo sí me saqué de pedo. No por mala onda. Pero. Supongo que votaron un buen por él. De que muchísimo. En la página. De Kid Choice Awards. Porque yo en Twitter. Tuve como. Olvidaron como seis. Casi seis millones de votos. Por mí. Tú esperabas. Como de que. Ganar verdad. X. Yo gano siempre. Yo siempre gano. Pero nadie se da cuenta. Muy orgullosa de él. César es. Muy buen amigo. Y aunque yo no haya ganado. Le voy a celebrar a él también sus logros. Se me pongan. Barderos. Bueno es que la verdad. Uno también. No. O sea. Somos humanos. Uno se puede incomodar. Como que. Ay ese premio ahí va a ser mío. O sea. Sí. Sí se puede amigos. No es que. Todos vamos con amor y paz. Diciendo. Ay que bien que ganaste. O sea. Tiene que haber un poquito de. De sentimiento. Que tú también querías ganar. Y la Jimé también estuve hablando con Libardo. Que se van a disfrazar. Como pareja. Así para que hagan match. Pues yo voy a ir a México en octubre. ¿En octubre? Sí. ¿Para Halloween? Halloween. No. Halloween sí lo voy a pasar aquí. Ajá. Ay jovenpucha. Te voy a tener. Te voy a dar. Te voy a hacer una propuesta. Pero súper. Súper cool. ¿Quieres disfrazar conmigo? ¿De qué? No. Nos podemos disfrazar de. ¿Sabes qué pensé? De que tú te disfrazabas de bruja. Y yo me disfrazaba de Dios griego. Como ya. O sea. Yo me voy a disfrazar de Dios griego. En Halloween. Y dije. Oye. Qué cool. Sería como por ahí. Han dicho muchas cosas. En tu vida. Así de. 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 Y todo eso. Sería muy chistoso y muy cool. Que Jiménez. Disfrazara de bruja. ¿No? Sí. Me voy a quedar para Halloween entonces. Sé que decía pedir dulces. Porque tú no sales de fiesta. Entonces. Hace tiempo que no veíamos a Libardo. Pero eso sí. Lo vimos en un. TikTok de la JJ. Donde decía. Y comparaba con la gente que los chipeaban. O sea. A JJ. A Milly Panda. Y a I'm Fair. Entonces colocaban a Libardo. A Aarón. Y al Rod Contreras. Entonces ellos decían como que. No. No. Con ellos no es. Y empezaron a poner con los que realmente. Ellas quisieran. Que las chipeen. O que les interesa. Pero los fans no se quedaron ahí. Así que hicieron un edit. Colocando que los que verdaderamente les interesan. Eran los primeros. O sea. A Libardo. A Aarón. Y Rod Contreras. Ahí comentó Aarón. Y le dice. Tú sí sabes. A de Libardo. Dice Jimena. ¿Te gusta Agustín? Sí. Ok. Les voy a dar un poco de contexto del video de ayer. El chismecito completo. Ok. Yo ayer estaba aquí en la cocina con las niñas. Íbamos a comer. Y Fernanda dijo. Vamos a grabar TikTok. Y yo como va. Y yo había encontrado el TikTok. El audio que usé ayer. Y dije. Hay que usar esto. Pero con. De que famosos. De que yo voy a poner. De que a Timothy. Fernanda pone a Ian Somerhalder. Y Meli pone a. Quién sea. No sé. A Meli también le gusta a Ian. Bueno. El punto es de que. Ay. Ya. Perdón. El punto. Es de que estábamos. Pues grabando. Y yo dije como de. No, 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 no. Hay que ponerle gente. Pues que conozcamos. Y. Y pusimos. Y dijimos como de. Pues hay que poner. Ah. Con quién nos shippean. Y pues alguien más, güey. De que. No sé, güey. Yo. Puse Agustín. Porque como que fue el primero que se me vino a la mente. No sé por qué, güey. O sea, no sé por qué. Pensé en Agustín. Y le mandé mensaje preguntándole. Oye, estaría bien si. Te pongan un video. Y me dijo que video. Y ya le expliqué. Y le dije por mensaje. Obvio es broma. Y me dijo. Va. A mí. A mí como que no me molestó. Porque ustedes saben que si yo ni tuviera una relación. Ni se las contaría. Pero el que todavía no le habían pasado la voz de lo que estaba pasando. Era a Stevex. Quien supuestamente en el TikTok hacen creer que a Fernanda le interesa Stevex. Entonces él va a verlo, ¿no? Y dice. Voy a verlo, voy a verlo. Y resulta que se puso medio nervioso. No sé por qué están colocando tanto eso. Me están dejando con la intriga con eso. ¿Por qué no dejan de colocarlo? Bueno. Necesito un teléfono. Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya vi el video, ya vi el video. Ay, Dios mío. Me pica una, me pica una, me pica, me pica la ceja. Ah, no, esta no es la ceja, es esta. Bueno, ya, ya lo mire, ya. Ya lo mire. Después de su reacción dice que entró mucha más gente a su like porque somos unos chismosos. Ay, ¿cómo les gusta el chisme, ah? Velos. Habían 400 personas y él mismo me fue a mirar el coso ese y él mismo subió el TikTok, subía 600. Maná, interesados, chismosos. Todos unos chismosos aquí, vea. Vea, usted que está en esa pantalla un chismoso. Te encanta el chisme, ¿a qué sí? Bueno, a mí también, ¿sabes? Mano, pensé que me estabas hablando directamente a mí y yo te hacía con la cabeza, sí, sí, soy, sí, soy. Y que sí colaboraría con I am fair. ¿Te gustaría colaborar con I am fair? Amores, yo ya lo he dicho, sí. Sí, sí que sí me gustaría colaborar con I am fair. Aparte, ella baila súper bien. Y a mí me gusta bailar. Entonces, no hay problema, pero todo a su debido momento. Ella también le comenta en el live que estaba haciendo. Hola, Bobis. Hola, Fer, Bobis, ¿cómo estás? Cuéntame. Vale, no sé, es que me lo preguntan mucho. Es que me lo preguntan mucho. Entonces, ya me va a tocar colocarlo porque todas las preguntas son esto. Todas las preguntas son esto. Todas. Todas. Yo no comprendo el por qué. Tanta intriga tienen. ¿Ah? Tanta intriga tienen. Bueno, ¿cuándo vas a visitar a Fer? Es algo que no, o sea, no se tiene como este día. Porque no se sabe, yo no sé mi futuro. Yo solo digo que puede ser que entre poco, puede ser que entre mucho, puede ser que... Que, 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 que... No se sabe, no se sabe, pero... Algún día. Pero toda con calma, amores, toda con calma. Y los fans ya comenzaron a shippearlos. Le ponen tienes una nueva pareja de baile. Y él le pone like. ¿Será o no será? Con esto pasamos a la sección. Sí, vamos a pasar a otra sección. Pero en el segundo video que ya se sube right now. ¿Serio que right now? Créanme pues. Ya, pero espérenlo, ¿ya? Ya vuelvo. No se vayan. Un ratito nomás. Ahorita, ahorita, ahorita.